Música Quisqueya Banquetes y Eventos Su mejor opción para la realización de reuniones empresariales, seminarios y talleres académicos Contamos con un equipo de profesionales que hará de sus fechas especiales un momento inolvidable Quisqueya, una nueva opción para sus eventos Música Continuamos con más información y ahora tenemos más noticias aquí en nuestra Bitácora Política El Cabildo Abierto contra Electric Caribe se ha convertido en una bola de nieve No obstante, su promoción por el inquieto concejal de Barranquilla, Juan Ospino Acuña Desde todos los rincones del Caribe piden que se replique Muchas son las muertes por la subida indespectiva de los voltajes y no ha pasado nada La falta de interés para atender los daños en las comunidades pobres Que bloquean las vías troncales con traumas a la economía regional y a viajeros Además de las injustificadas alzas tarifarias La solicitud unánime es la intervención del gobierno nacional para que vayan a la cárcel los responsables Y además se le brinde soluciones de fondo a esta problemática a la comunidad Música La acción política del Consejo de Barranquilla toma un nuevo aire Con la definición de una nueva coalición que desde ya anuncia debates de fondo Que inevitablemente le darán un giro a la ciudad Entre los debates planteados está el del espacio público y movilidad Que tienen a Barranquilla en una anarquía para los desplazamientos ciudadanos Ya sea a pie o en automotor A propósito de esta elección el concejal Julio Sierra se defiende de algunos ataques Yo no fui elegido concejal de Barranquilla para ponerme los guantes ni para pelear con nadie Yo fui elegido concejal de Barranquilla para trabajar por la agenda para sacar adelante esta ciudad Es que yo considero que las personas que me atacan, los concejales que me atacan De pronto carecen de argumentos políticos para hacer un verdadero debate en el Consejo de Barranquilla Debemos preocuparnos realmente es por hacer un debate estructural de ciudad Hay gente que hace dinero y uno no sabe cómo Hasta cuando esos personajes llegan donde uno con su cara de yo no fui Publicitan su negocio Varios meses después le entra el yo, 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 yo no pedí nada Y en 20 en 20 se convierte en el ratero único Parecen honestos El exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres está en un dilema ¿Se aspira a la esquiva Cámara de Representantes o al Senado de la República? Los viejos tiempos aquellos en que estaba agarrado de la mano con el senador Álvaro Baston quedaron muy atrás Y también tenemos noticias económicas de la costa y el país La multinacional Drummond informó sobre el retiro del presidente en Colombia, Augusto Jiménez Luego que presentara su renuncia al cargo Esta renuncia será efectiva el 31 de diciembre Se indicó que José Miguel Linares, vicepresidente de Asuntos Corporativos Asumirá las funciones del presidente encargado a partir del 1 de enero de 2013 Mientras se realiza la búsqueda de un candidato para presidente de la compañía En octubre la producción de petróleo en Colombia subió hasta 960.000 barriles diarios Según los datos del Ministerio de Minas y Energía Se informó que en octubre de 2012 la producción preliminar promedio del crudo en Colombia Se ubicó en 960.000, 953 barriles por día Es decir, el 0.90% más frente a los 952.360 barriles que se registraron en octubre de 2011 Y un 0.48% más que el septiembre de este año La alcaldía y el consejo del municipio de Galapa toman medidas para cerrarle el paso a las invasiones En Galapa no habrá ningún tipo de invasiones ya que va en contra del plan de ordenamiento territorial Y la protección de la propiedad privada con el fin de mantener la paz y tranquilidad en el municipio Afirma su alcalde, José Vargas Palacio Entendemos que la gente tiene necesidad Pero también la gente tiene que entender que nosotros tenemos la capacidad de resolver los problemas de la comunidad Como le dije, Galapa hoy tiene 785 viviendas ofertadas para los habitantes de nuestro municipio Para resolver los problemas de allí Y no vamos a permitir, como te digo, enfático en eso No habrá desarrollo del municipio de Galapa a través de invasiones Entre otras problemáticas, los habitantes se encuentran preocupados por la inseguridad Hechos de violencia y atracos a comerciantes que se han vuelto pan de cada día Esperan que el gobernador José Antonio Segebre cumpla con la estación de policía Los cuadrantes adicionales y las políticas de seguridad Estamos preocupados, uno, por los hechos de violencia que se presentan en Mundo Feliz Dos, por el aumento progresivo del asalto callejero Del atraco a los comerciantes Galapa no puede seguir con dos cuadrantes Con la reciente visita de altos funcionarios del Ministerio de la Tecnología y la Información Se conoce un aumento en la cobertura en Barranquilla De los más de 5.500 millones de pesos En inversión del Gobierno Nacional para la productividad y la competitividad De las tecnologías de la información y las comunicaciones En este proyecto, el Departamento del Atlántico tendrá cuatro salas digitales Donde la comunidad tendrá acceso al Internet Salas de videoconferencia y tecnologías audiovisuales Uno en Barranquilla, otro en Soledad que aproximadamente en dos semanas estará listo Este de Malambo y el de Galapa que fue inaugurado por el señor Gobernador Y por mí hace aproximadamente dos meses En un convenio con la Gobernación se busca aumentar en un 100% la cobertura de Internet en el departamento En materia de infraestructura, también en materia de servicios Como los servicios de gobierno en línea, en materia de contenidos digitales La viceministra de Comunicaciones, junto al gobernador José Antonio Segebre Visitaron el municipio de Malambo, donde inauguraron un nuevo punto digital Y el drama por el mal estado de las vías en el municipio de Soledad Alcanza niveles realmente preocupantes Aquí está el informe en las noticias Intransitable Así, está más de un kilómetro de vía De una de las entradas del municipio de Soledad Los más molestos son los osados conductores Que transitan por este tortuoso camino Pésimo, por aquí no se puede transitar ya Como usted está viendo aquí, eso es muelles partidos Y ni qué decir de los habitantes de Soledad Quienes aseguran que el mal estado de la vía Donde además se estanca el agua Que causa enfermedades, no permite la entrada de vehículos Para atender cualquier emergencia Los carros, ningún carro, coge por aquí El llamado fue para la administración Todos los alcaldes que han pasado por aquí Todos han sido malos Porque ninguno ha mirado para estas vías Y este martes a las 10 en punto de la noche Soy la envidia de muchos hombres en Colombia Estoy con una de las mujeres más hermosas de nuestro país Elsa Marina Lozada Una gran artista Maestra en artes plásticas Y ha hecho una importante donación A los periodistas de la región Caribe La estatuilla de sus reconocimientos Yo también salí favorecido Este martes a las 10 en punto de la noche No se lo pierdan, hasta entonces Estás viendo Noticias Telecaribe Telecaribe, más nuestro